La panga de Valsequillo es el único medio en el que vehículos se pueden transportar para cruzar la laguna, pues conecta a las comunidades de San Baltasar Tetela, San Agustín Huehuetla, Los Ángeles Tecola, El Aguacate y La Libertad Tecola, con el municipio de Puebla. En cuanto a ahorrarme, ir a dar la vuelta de 30 a 40 minutos, híjoles, sí sería un trayecto muy largo. Sería igual que 40 minutos en cuanto a lo que me estoy ahorrando aquí en este tramo. Como 20 minutos. De Guabaclán venimos. ¿Y va a Pará? A Puebla. ¿Y cuántas veces a la semana cruza por acá? Pues del diario. La panga traslada un promedio de 350 vehículos al día, que van desde carros, camiones y camionetas. Hoy se suma la lista de servicios que implementaron medidas de prevención para evitar contagios por COVID-19 y así continuar operando. De tal manera que en el acceso y en la caseta, el personal debe usar cubrebocas y gel antibacterial. Solicitaron el uso de cubrebocas, nos dieron gel antibacterial, que es este, y pues más que nada tratar de no estar tan cerca de las personas. Como es constante contacto con ellos, nos piden mantener un poco de distancia e inmediatamente colocarnos un poco de gel. En cuanto al operador y ayudante, se les solicita hacer uso de la sana distancia y no tener contacto con los pasajeros. Realmente ellos no tienen el contacto con las personas como vienen dentro de sus vehículos, pero sí tienen el cubrebocas y pues más que nada entre ellos también van manteniendo un poco de la sana distancia. Con imágenes de Oscar Martínez, Deban y Granados, Azteca Noticias.